Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Lionel, solo con un minutito, hace como dos, tres años yo hice un artículo, un video en donde es una estrategia de cómo ahorrar dinero con la familia y precisamente aquí tengo a Nicolás, tengo a Lendeo, mi esposa, tenemos a Karen en donde nos juntamos para hacer esto, si te das cuenta, bueno, esto normalmente, esta mesa normalmente no la ponemos aquí pero aquí estamos en la cocina, hicimos un área, una estación para poder procesar toda la comida entonces aquí tenemos un montón de comida, entonces básicamente lo que estamos haciendo es que estamos haciendo son 28 comidas, ahora son cuatro o cinco personas, entonces son 28 comidas para cinco personas o sea, digamos, cenas, ¿va? Entonces al hacer esto, lo que pasa es que ahorramos dinero porque compramos por mayorero, por ejemplo, pollo o todas las cosas que compramos los compramos por mayor, entonces logras ahorrar aparte de eso, bueno, imagínate, esto lo sellamos al vacío después entonces todo se prepara y lo hacemos entre la familia es algo más contento, más unión con la familia más que todo es que para familias que están ocupadas y que no tienen tiempo de estar cocinando lo que se hace es que en nuestro caso, esto lo hacemos una vez al mes y nos juntamos para hacer esto, todo lo estamos haciendo juntos estamos cocinando estos juntos, lo estamos pasando bien y después cuando se congela esto, los congelamos simplemente vamos a la refrigeradora, porque tenemos un congelador allá este es en el garaje, congelamos toda esta comida y entonces como le ponemos el nombre, por ejemplo, aquí le ponemos el nombre de la comida, entonces si queremos comer mañana, qué sé yo, lasaña agarramos la lasaña y ya sabemos que esta porción ya es para cinco personas entonces hacemos una lasaña, por ejemplo, grande pero dividimos la lasaña en porciones para cinco personas en este caso realmente cuatro, porque pequeño, de dos años, no come mucho entonces así lo hacemos, entonces ahora es mucho más fácil no tenemos que estar cocinando todos los días, más efectivamente y además de eso, ahorramos un montón de dinero así que eso es básicamente, yo hice un video voy a poner debajo de este video el video que hice hace unos años atrás, para que veas pero era un poquito más largo, por este es básicamente aquí lo estamos abriendo, para que lo veas exactamente qué es lo que estamos haciendo y que lo seguimos haciendo, tenemos años de estar haciendo eso así que espero que apliques esto para tu familia porque te digo, puedes ahorrar mucho dinero pues, tiempo, verdad y además de eso, es alegre estarlo haciendo con la familia ok, bueno, espero que este video haya sido de valor porque tú puedes ahorrar mucho dinero pero nos vemos en el siguiente video si quieres aprender más rapiditos como estos haz un clic abajo, suscríbete y nos vemos en la próxima chao chau chau